Hola Betternautas, hoy les traemos el resumen del lanzamiento del catálogo de abril de 2022 de Betterware. Si aún no nos sigues, suscríbete al canal para no perderte de este vídeo mes con mes y muchos más que te pueden interesar. Ahora sí, comencemos con el conteo. Número 1. Espejo EcoResist. Nueva repisa de material EcoResist en color blanco que cuenta con espejo de vidrio y ganchos para sujetar llaves. Número 2. No me mires reflex. Regresa este adherible para vidrio que reduce la temperatura al interior y evita el paso de los rayos UV. Tiene un efecto de espejo que evitará que miren a través de él. Número 3. Piso adherible mármol. Nuevo adherible para piso con diseño tipo mármol que te ayudará a darle nueva vida a tus pisos. Es fácil de instalar y mide 61 centímetros por 1.5 metros. Número 4. Cinta Protect. Regresa esta cinta de fieltro adhesivo que podrás colocar en las patas de tus sillas o mesa y evitar que se dañen o rayen el piso al deslizarse. Número 5. Flex Gamer. Nuevo producto de la sección Gamer que consta de una tira de PVC y aluminio que gracias a su flexibilidad te permite adaptarla a cualquier accesorio de tu consola. Soporta 500 gramos y mide 52 centímetros de largo. Número 6. Estación Gamer. Nuevo organizador de acero pintado pensado para tener ordenado nuestra área de videojuegos. Cuenta con espacio para colocar 10 discos, dos controles y cuenta con una canasta y un soporte en la parte inferior para colocar accesorios. Número 7. Mesita Smart. Regresa esta practimesa renovada con diseño de madera y tubos en color negro que sirve para poder trabajar, estudiar o comer en cualquier espacio de tu hogar. Cuenta con diferentes niveles de altura e inclinación lo que la vuelve súper útil para cualquier miembro de la familia. Cuenta con portavaso y es fácil de guardar. Número 8. Mini Ventimax. Pequeño ventilador giratorio que puedes usar con baterías o con cable USB. Cuenta con dos niveles de intensidad y un compartimiento en la parte inferior para colocar objetos pequeños que quieras tener a la mano. Número 9. Castillo Kids. Nueva casita para niños en forma de castillo en color azul con amarillo está hecha de poliéster y mide 1.36 de alto por un metro de diámetro. Número 10. Dino Repisa y Conejo Repisa. Nuevo producto personalizable hecho de material eco resistente al agua y antimo. Incluye kit de instalación y es ideal para que los niños desarrollen su creatividad. Número 11. Mosquitero estrellas mágicas. Mosquitero para cama que protegerá a tus niños de una forma divertida ya que incluye estrellas fosforescentes que puedes colocar a tu gusto. Es de malla de poliéster y funciona para camas individuales o matrimoniales. Número 12. Deslizapatera. Nueva zapatera pensada para aprovechar el espacio debajo de tu cama. Tiene capacidad para ocho pares y es de acero pintado y polipropileno. Número 13. BetterCast. Aparato que proyecta la pantalla de tu celular a una televisión. Se conecta mediante entrada HDMI y es compatible con iOS y Android. Ideal para televisiones sin Smart TV o para jugar con aplicaciones móviles en pantalla grande. Número 14. Espejo Fresh. Regresa este popular espejo con luz LED y ventilador incluido que te ayudará a mantenerte fresca mientras lo utilices. Incluye un lente de aumento y puedes usarlo con baterías o mediante cable USB. Número 15. Cuña para puerta. Regresa este producto que te ayudará a mantener tu puerta fija y evitar que se lastime de algún golpe. Número 16. Portacepillo Mickey. Nuevo portacepillo en forma de Mickey Mouse que tiene un mecanismo de fácil cerrado. Número 17. Presid Mickey. Nuevo diseño del famosísimo Presid pero esta vez en forma de Mickey Mouse. Número 18. Alcanzaagua Mickey. Nuevo producto que sirve como extensión de la llave de lavabo haciendo que sea más fácil de alcanzar para los más peques de la casa. Número 19. Maxi Tubo Doble. Nuevo modelo de tubo para regadera que además de servir para cortina también sirve para colgar tus toallas. Número 20. Tapete con Tempo. Regresa este tapete hecho de un material súper absorbente y que es ideal para baño. Número 21. Soporte Cell Ducha. Nuevo producto que te permitirá colocar tu celular en la ducha y disfrutar de tus vídeos favoritos. Número 22. Perchero Vintage. Regresa este perchero para puerta con estilo vintage ideal para colgar tus toallas o prendas y completar tu decoración. Número 23. Organe a la cena. Nuevo producto de la línea Eco Resist que sirve para maximizar el espacio en tu cocina. Número 24. Exprimeajos Pro. Nuevo modelo de exprimeajos pero ahora con más capacidad y un nuevo sistema para remover hasta el último residuo. Número 25. Descorazón a chiles. Regresa este producto que te servirá para remover las semillas de los chiles. Incluye dos piezas de diferentes tamaños. Número 26. Exprime Coat. Nuevo producto de cocina que te ayudará a exprimir tus limones sin tener que cortarlos ya que cuenta con una cuchilla de acero al centro que te ahorrará este paso. También cuenta con un accesorio que te facilitará remover el limón. Número 27. Hielos esfera. Regresa este molde de plástico rígido para hacer hielos en forma de esfera. Número 28. Popotes conmigo. Regresa este set de popotes con nuevo diseño ya que ahora trae una bolsa azul de neopreno y una boquilla de silicón en color azul. Número 29. Conserva set más. Nuevo set de cinco recipientes para guardar tus alimentos. Cuenta con cierre hermético y son libres de BPA. Los más grandes son de 3.2, 2.1 y 1.3 litros. Los más chicos son de 800 y 430 mililitros. Número 30. Organiumbrella. Nuevo producto en forma de paraguas que cuenta con imán para colocarlo en el refrigerador y mantener organizados tus paños de cocina. Número 31. Cubresol. Regresa este producto que te ayudará a evitar el paso directo del sol en los cristales de tu auto. Se puede quitar y poner las veces que quieras debido a su colocación electrostática. Número 32. Toalla fresh. Nueva toalla con tecnología termorreguladora que se enfría al mojarse. Su material es de algodón y poliéster. Número 33. Cargavaguis. Accesorio de polietileno que te facilitará bajar y cargar tus bolsas con asa. Soporta hasta 15 kilogramos. Número 34. Soporte dúo. Nuevo soporte de celular que debido a su tamaño de 9 x 7 x 3 centímetros podrás llevarlo a cualquier parte. Adicional tiene un compartimiento donde podrás colocar tu cable de cargador o audífonos. Número 35. Game It. Accesorio para celular en forma de control de videojuegos es perfecto para aquellas personas que utilizan el celular para jugar y también lo puedes usar como soporte. Número 36. Protecticables fosfo. Nuevo protecticables en espiral que brillan en la oscuridad. Número 37. Estación Practiclean. Soporte para colocar tus escobas, trapeadores y artículos de limpieza que se empotra en la pared mediante tornillería. Número 38. Organ y atomizadores. Accesorio que puedes instalar en tu pared para colgar aquellas botellas que tengan atomizador. Número 39. Repuesto Spray Mop Flex. Se incluye en este catálogo los repuestos de Spray Mop Flex y si te gustaría ver video de este producto déjalo en los comentarios. Número 40. Lava Red Bra Duo. Regresa este producto con nuevo diseño que te ayudará a lavar tus bras en la lavadora sin que se maltraten. Número 41. Funda lavadora afelpada. Nueva funda lavadora cuyo interior es de tela suave para evitar rayones en tu lavadora al momento de colocársela. Y bien estos serían todos los productos que nos presentaron en el lanzamiento de este nuevo catálogo. Recuerden que hay muchísimos más y apenas tengamos el pdf les estaremos dejando el link en un comentario fijado para que lo descarguen. No se olviden de dar like y compartir con todos sus conocidos. Les dejamos nuestras redes sociales por si gustan seguirnos en alguna de ellas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.